Agradecer a Jimena, que una vez más visita la localidad y a las instituciones. Agradecer también a Alberto Tito Everard, que nos recibió muy amablemente para recorrer la institución, para contarnos cómo está funcionando, cuáles son sus proyectos, que la verdad que son muy importantes y tratamos de la comuna también poder siempre hacer un apoyo institucional a lo que es el tiro federal, que consideramos también aglomer a muchos deportistas y es un espacio también de contención. Y quiero también aprovechar la oportunidad para saludar y para desearle también suerte a los deportistas del tiro que hoy se encuentran en Buenos Aires, especialmente a Luisiana, a Nicolás y a Mirko, que están participando de su primer torneo y que la comuna también colaboró para poder hacerlo posible porque consideramos que es sumamente importante que puedan asistir a estos torneos, que puedan representar a la localidad y hacer lo que a uno le gusta. Pensaba en el desarrollo de los deportistas de esta institución que siempre tienen buenos resultados, que siempre van por más que importantes detrás de CEN, el acompañamiento, tanto de la comuna local como también de la provincia, de autoridades que excedan estos límites y que también aporten y ayuden en el desenvolvimiento de ellos. La verdad que bueno, para nosotros es un orgullo felicitarlos porque hacen un gran trabajo con la institución acompañando a los deportistas. Por eso venimos, Flor siempre nos cuenta, pero queríamos volver a la institución, recorrer, escuchar también las necesidades y por supuesto para después, como cada vez que recorremos una institución, poder colaborar, traer alguna ayuda para seguir fomentando la importancia del deporte, la importancia de esta disciplina. Así que estamos muy felices desde nuestro lugar y la verdad que un gran orgullo que muchos chicos puedan incorporarse y que puedan ir a representar, obviamente, a la localidad y a la provincia de Santa Fe. Claro, sobre todo en un deporte que no es tan convencional, ¿no? Porque esta es una institución de las más aniejas, creo que es el segundo tiro que se fundó en el país. Y durante mucho tiempo no tuvo tanta actividad. Y después hubo un grupo de jóvenes que se han animado y a raíz de un poco del ejemplo de ellos, muchos se sumaron y eso es bueno porque se ha tomado como ejemplo a chicos de la localidad que han tenido la posibilidad de viajar, de participar de eventos deportivos y bueno, eso también hace a que otros chicos digan, bueno, los deportes más convencionales o más masivos no y elijan este, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, cuando nos contaban la cantidad de chicos que estaban practicando, les digo, es mucho y la verdad que es importante que tanto desde la comuna y también nosotros desde nuestro lugar podamos acompañar y podamos seguir fomentando este deporte, esta disciplina y que más chicos todavía se sigan sumando porque la verdad que vemos que hacen el trabajo con mucho amor y creo que eso es lo más importante de todo. En cuanto al desarrollo de la institución, ¿cómo se encuentran en estos momentos? ¿Cuáles son los proyectos? No solamente edilicios, para llevar adelante de hora en más, ¿cuáles son las inquietudes que le plantearon a la diputada? Bueno, los proyectos, siempre hay aspiración para más. Esto empezó en el 2012, bueno, se hizo una convocatoria para chicos para concursar en los torneos Evita, que se hacen en Mar del Plata. De ahí se armó un grupo, se viajó, se fueron adquiriendo experiencia, se estuvo viendo de que había que entrar a perfeccionarse, hacer cursos como entrenador, así que bueno, fuimos haciendo los cursos. Al año siguiente, cuando se viajó con el mismo grupo de chicos, ya obtuvimos el primer campeonato Evita en una categoría. Y bueno, ahí fue creciendo todo. Después, bueno, ya vinieron los desafíos más grandes, entrar en la categoría olímpica. Categoría olímpica, se entró con rifle de aire primero, y bueno, se fue escalando, escalando, ganando campeonatos nacionales. Eso te permitió escalar allá a un sudamericano, y bueno, tenemos el caso de Alexi, que consiguió la plaza para estar en Tokio, ¿no? Un mérito, incluso haber ganado tres medallas en Cochabamba, un orgullo para el tiro también, ¿no? Sin dudas. Y como decía Florencia, también este fin de semana, bueno, estos días, ¿no? Este fin de semana, estos días están participando de una competencia en Buenos Aires. Sí, en estos días están en Buenos Aires, se arranca hoy con el entrenamiento oficial de pistola, y después, bueno, se van a dar todas las competencias hasta el día domingo, donde, bueno, van a competir en pistola, se va a competir en rifle de aire, se van a competir en equipos, y, bueno, el único tirador que tenemos en calibre 22, en 50 metros, es Alexi. Así que él va a competir también en tres posiciones, que es la posición olímpica y la que se está perfeccionando también. Él tira dos disciplinas, aire y 22. Y con respecto a los proyectos, bueno, las misiones, terminar el polígono, nos falta la parte de 50 metros, que por ahí, como tenemos buena vinculación con el tiro de San Jerónimo, entonces los entrenamientos de 50 metros los tratamos de hacer allá, y acá si se hace algo, se hace únicamente todo sin munición, únicamente tiro en seco, que le llamamos nosotros, con todo dispositivo electrónico, y, bueno, nos quedaría un poco tras mano, así que un poco de la necesidad de terminar esta parte de los 50 metros. Así tenemos todo en casa. Todo.